Es el águila real carnal con el micro one Una rolita pa' mi compa el Tolote Saludos a sus carnales, Manuel, Raúl El tiempo a todo nos llega y no sé por qué Cuando menos te lo esperas, él ya se fue Soledad dime a dónde estoy, quiero despertar Dime que día estoy, que mi alma ya no aguanta más Quiere descansar y decir adiós Que en la noche se siente fría, oscura, maldita y vacía Perdón te pido madre mía, hice lo que tú no querías La vida es tan cabrona, mira es donde me ha llevado Ya todo se acabó, todo, todo lo que yo tenía planeado Ya no hay vuelta de hoja, Dios así lo quiso La muerte siempre llega, llega sin aviso A los quince años él ya era delincuencia organizada Tirando por el radio de puntero empezaba Arcelia Guerrero varios puntos reportaba Él ya no estudió, la escuela no le gustaba Alias el Tolote le decían en el barrio Y allá con el comando le apodaban como el malo Siempre fue aventado, le gustaba ir a la guerra Bien empecherado FM su bandera A la orden de los jefes listo pa' la tracatera Pinche mala suerte, quisiera regresar el tiempo Pero no se puede, de lo malo y de lo bueno Sabía bien perfectamente, en cada balacera Topaba siempre de frente, en las balaceras Él jamás fue un cobarde, con los que se juntaba Sabían que era un desmadre, fumando pura mota De la perra esa nunca nos faltaba Con mis camaradas en Arcelia disfrutaba Adicto a la adrenalina y calar su cuerno de chivo En enfrentamientos él siempre salía vivo Soledad, dime a dónde estoy Quiero despertar, dime qué día estoy Que mi alma ya no aguanta más Quiere descansar y decir adiós Que en la noche se siente fría Obscura, maldita y vacía Perdón te pido madre mía Dice lo que tú no querías Jamás imaginé que ese día ya no volvería Les peleamos hasta quedarnos sin vida Su destino estaba estricto que ese día de este mundo partiría Saludos a mi gente y arriba la cuera mera Donde todos nos juntábamos pa' la pinche loquera En la tienda del panteón se armaba la pinche peda Solo los recuerdos son los que ya quedan Es un hasta pronto a toda mi familia tan querida Te pido perdón madre mía por no hacer lo que querías Desencargo a mi Gerardito que dejé allá en Arcelia Allá por Luvianos a mi niña que se llama Estela Ellos son mi sangre, un orgullo para mí Mi nombre era Gerardo La Madrid Se te extraña carnalito Tolotes Quedó la rola, en paz descanse carnal Orzalia Guerrero Gonzalo Guerrero Salía Guerrero Gracias.